Tío, ya llevas un mes con el Mercedes y ni aún así te comes un rosco. Mira, tío, y mira que lo intento. A ver si me saco el carné, lo saco a la calle y vemos qué pasa. ¿No tienes carné? No. ¿Y te has comprado un Mercedes? Sí.